Seguimos con información, gracias por estar con nosotros. Sigue las investigaciones de los presuntos fraudes por 1.5 millones de pesos en lo que había incurrido Alberto Sentíez Palacio, mejor conocido como Lord Ferrari, y su socio, José Guadalupe. El fraude cometido por las empresas American Fund contra Quimicorp por poco más de 1.5 millones de pesos está debidamente documentado y probado. En septiembre de 2015, la empresa química demandó el regreso de las comisiones que pagó a Alberto Sentíez Palacio y su socio José Guadalupe Tostado, lo cual no ha ocurrido. Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, se presume que estos sujetos no tienen relación con entidades financieras en otros países. Se comprobó que el dinero que se les pagó nunca fue depositado en otra cuenta en el extranjero. Ni tienen relación con ningún banco en el extranjero y que los que ellos dicen son bancos que están, son empresas en Estados Unidos que están siendo investigadas. Y que lo único que hace falta, ¿sí?, es que los bancos de Estados Unidos informen si tenían relaciones con este señor. El hecho es que tenemos los estados de cuenta de Quimicorp, en donde les depositamos a American Fund las comisiones en libras esterlinas y en dólares. Pero también la bancaria informó en el sentido de que no se sacó ese dinero ni se envió a ningún banco. El modo de operar de Lord Ferrari y sus cómplices es el de ofrecer gestorías para conseguir préstamos millonarios. Ellos dicen tener contactos con diversos bancos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que a través de ellos consiguen créditos o préstamos. De unas personas recomiendan con Quimicorp a estos señores, primero se hace un contrato por cuatro millones de dólares. Obviamente, en ese contrato, American Fund, por estos dos señores, solicitan una comisión por adelantado. Hasta el momento, Sentíez y Tostado permanecen libres, aunque se sabe que hay al menos siete averiguaciones previas iniciadas en su contra desde 2008. Ellos se defienden asegurando que la empresa Quimicorp no puede recibir depósitos del extranjero, pero los abogados de la compañía ya demostraron lo contrario. Argumentan, es que tú no tienes una cuenta en donde puedas recibir del extranjero dinero. Está probado que sí la tenemos. La lentitud con que se maneja la Procuración de Justicia es triste, ¿no? En un país donde la impunidad está desbordada, a donde la inseguridad es palpable. Informó Filiberto Cruz Monroy. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!